Ya, primero que nada, darles las bienvenidas, chiquillos. Esperar que se estén cuidando harto, ¿ya? Ahora, como les decía, parece caer un temporal de lluvia. Así que, resguardarse de la huida, del frío, de no resfriarse, ojalá. Aliméntense bien, sano, harta vitamina. Es la única forma de protegerse contra el coronavirus también, ¿ya? Bueno, desearles también que estén haciendo una buena cuarentena. Yo sé que hay varios que quizás están un poquito ya aburridos, chatos, por así decirlo, de estar tanto en la casa, pero tener paciencia nomás, chiquillos, ¿ya? Esto ha sido un desafío para toda la humanidad en general. Y, bueno, también decirles que extraño mucho poder trabajar de forma presencial con ustedes, porque aunque no lo crean, es muy distinto. Yo creo que algunos ya se han dado cuenta que es muy diferente el toque personalizado a estar lejos hablando a través de un computador, ¿ya? O de un celular. Pero estamos tratando de hacer lo mejor posible con las herramientas que la tecnología de hoy en día nos permite, ¿ya? Bueno, también felicitar a la gran mayoría que me han enviado los últimos trabajos en Classroom, ¿ya? Me atrevería a decir que el 99% me lo han enviado de forma correcta, ¿ya? Eso me tiene contento, significa que los objetivos se están entendiendo ya. Y recordarles que en música generalmente estamos trabajando, o yo por lo menos estoy tratando de seleccionar, los objetivos más importantes, ¿ya? Que son como un poco más dinámicos, un poco más entretenidos, ¿ya? También un poco para ayudarlos a ustedes a que se relajen, ¿ya? Yo sé que están igual sobrecargados con otras asignaturas. Entonces, lo importante es que me utilicen esta clase y las actividades de música y todas las asignaturas complementarias como una asignatura para poder distraerse un poquito, ¿ya? A ver, Martín González me escribe por chat. Ya, Martín, mire, si a usted le interesa grabarse un video cantando, bailando, tocando un instrumento, participe del show musical, ¿ya? Acuérdense que yo los dejé invitados para el show musical, que se va a realizar el, bueno, en realidad, la fecha de realización o de la puesta en escena de los videos, yo voy a avisarlo después cuando va a ser. Yo creo que va a ser en julio. Pero en realidad, invitarlos a esta actividad, que pueden grabarse bailando, cantando, tocando un instrumento, el video tiene que durar máximo un minuto y medio, y se envía a mi correo, smedina.cl, ¿ya? Tienen todo el mes de junio para hacer eso. Lo pueden hacer solo o junto a sus familiares o amigos, ¿ya? El otro día unos niños me decían si podían cantar una canción, pero, por ejemplo, eran compañeros y estaban en diferentes lugares. Claro que se puede. Ustedes pueden cantar una canción, por ejemplo, la mitad de la canción la canta una persona, la otra mitad de la otra persona, juntan el video y me lo mandan a mí, ¿ya? También se puede hacer así. Entonces, invitarlos a los que les interese, ya esto es una actividad voluntaria, ¿no es cierto? Un poco para que nos entretengamos haciendo esto, ¿ya? La invitación está abierta para todos los que quieran participar, ¿ya? Obviamente va a haber una condecoración, ¿ya? A todos los que participen. Me han llegado algunos videos ya, así que motivarlos, invitarlos a ustedes para que se unan a esta actividad. Bueno, chicos, la actividad de hoy día, ¿ya? Es un poco repasar lo que estamos viendo, ¿ya? Ya que la próxima semana me toca a mí subir material nuevo, ¿ya? Ahí vamos a empezar a trabajar una nueva actividad, pero lo que más me interesa a mí es corroborar al 100% de que todos están entendiendo, ¿ya? Chicos, lo que más me interesa es que alguno de ustedes que no participe regularmente, trate de participar, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos que están conectados, pero no me envían cosas a Classroom, ¿ya? Ni trabajo, ni nada. Entonces, yo no sé, no puedo cerciorearme, perdón, de si están aprendiendo o no. Entonces, a mí eso es lo que más me interesa, ¿ya? Si les da vergüenza hablarme por el micrófono, hábleme por el chat o mándenme un correo, hábleme por Classroom, ¿ya? Ahí yo lo voy a ver yo solamente. Entonces, chicos, esta actividad que tengo acá es una actividad que yo trabajé hace un tiempo atrás con los séptimos, ¿ya? Me interesa que la trabajemos séptimo y octavo ahora, ¿ya? Que la revisemos, la repasemos, porque tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo la última vez, ¿ya? Chicos, vuelvo a reiterar. A mí lo que más me interesa es que ustedes conozcan hartos estilos musicales, ¿ya? Y que lo sepan diferenciar y que sepan cuando están mezclados, ¿ya? Que hoy en día la música, cada vez con la música se experimenta un poco más, ¿ya? Eso hay que tener claro, que la música va cambiando porque la música trabaja a raíz de las emociones, chiquillos. Entonces, por ejemplo, no sé, hace 200 años atrás, la música más popular era la música clásica. Por ejemplo, Beethoven y Mozart eran como hoy en día unos rockstars, por así decirlo, ¿ya? Pero obviamente si una persona de esta época escucha esa música, a algunos no les va a gustar, ¿ya? O lo mismo puede pasarle a ustedes, quizás escuchen música que escuchaban su abuelo, su papá, y a ustedes no les guste mucho. Es normal eso, porque las generaciones van cambiando. Las emociones que siente cada generación van cambiando. Y quizás cuando ustedes sean padres o abuelos, les va a pasar lo mismo. A sus hijos, a sus nietos, tampoco les guste mucho la música que escuchen ustedes y van a hacer otro estilo de música después, que les va a gustar más a ellos, ¿ya? Eso es normal. Pero siempre es importante conocer, que usted sepa, por ejemplo, que música es de tal y tal estilo, ¿ya? Independiente si le gusta o no. Por ejemplo, el otro día me llamaba la atención que habían varios niños que me escribían o me mandaban mensajes diciendo que porque a mí no me gusta el reggaetón. Insisto, a mí no es que no me guste el reggaetón. O sea, a mí igual es entretenido el reggaetón. A todos nos gusta ir de vez en cuando a una fiesta, bailarlo y todo. A mí igual nos gusta eso. Pero hay gente que escucha todo el día lo mismo. Por ejemplo, a mí me gusta harto el rock, pero no escucho todo el día rock. Pero en realidad eso es gusto de cada quien, en realidad, chicos. A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan, ¿ya? Usted es libre de tener su gusto musical que a usted le parezca mejor, ¿ya? La música y los estilos en general, chiquillos, juegan con las emociones de nosotros. Por ejemplo, la electrónica tiene un estilo bien particular. La electrónica, al igual que el reggaetón, se utiliza harto el computador para poder crearlo. Pero la diferencia es que la electrónica juega mucho con los decibeles. Después vamos a ver bien lo que significa eso de los decibeles. Los decibeles es cuando yo juego con ciertos tonos musicales que provocan ciertos mensajes o ciertas emociones en el subconsciente del cerebro humano, ¿ya? Por ejemplo, la afinación de una guitarra o de un instrumento es una afinación universal. Pero en la Edad Media la afinación universal no era esa, por ejemplo. Era otra. Y eso es un experimento bien loco, bien interesante que vamos a ver más adelante. Porque de acuerdo a la afinación exacta que tiene una nota musical o una guitarra o cualquier instrumento, yo puedo provocar una sensación diferente en la persona que lo está escuchando, ¿ya? Entonces, que quede bien claro eso. Los estilos musicales juegan con las emociones que uno siente y obviamente la persona que le guste tal y tal estilo es porque le hace despertar algunas emociones que le gusta sentir, ¿ya? Hay un dicho bien sabio que dice Dime qué música escuchas y yo te diré quién eres. Ese es un dicho muy antiguo y bien interesante. Ya, chicos. Yo necesito ahora, ¿ya? Que me ayuden. Me ayuden a encontrar estas palabras. Los chicos de séptimo deberían saberlas todas porque esta actividad ellos la hicieron hace harto tiempo atrás. Pero la vamos a repasar, la vamos a revisar y la vamos a recordar. A ver. Necesito que me levante la mano a algún compañero de ustedes que me diga qué estilo de música, ¿ya? Era popular en la década de los 60. ¿Cómo lo vamos a hacer de la siguiente forma? Se los voy a explicar aquí primero y después, sin ver, lo vamos a buscar en la sopa de letras. Miren. El rock es el estilo popular en la década de los 60. Nació con Elvis Presley, ¿ya? Nacieron las primeras guitarras eléctricas, ¿ya? En la década de los 60 del siglo pasado nació el rock. Luego viene la electrónica. Es un género que se basa en el uso de equipo electrónico, ¿ya? O sea, está súper fácil. La música clásica normalmente se llama así a la música académica. O sea, cuando usted escucha hartos violín, chelo, orquesta en sinfónica, Mozart, Beethoven, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la música clásica que estuvo de moda hace 200 años atrás, ¿ya? Pero hay que agradecerle mucho a la música clásica porque gracias a la música clásica nacieron muchos instrumentos de cuerda, ¿ya? El pop. Género cuyos populares ponentes son Michael Jackson y Madonna. ¿Ya? Vayan grabándose esto porque después, sin mostrar esto, lo vamos a buscar en la sopa de letras, ¿ya? El folclor, conjunto de canciones de un pueblo, país o región. El folclor cambia de acuerdo al país. Por ejemplo, en Chile, el folclor o la música folclórica nacional, todos saben qué es la cueca. Pero, por ejemplo, si usted va a Argentina, en Argentina el folclor o la cueca de ellos, por así decirlo, es el tango, ¿ya? El tango es un baile nacional o tradicional de ellos, ¿ya? Luego tenemos el rap, que es una recitación de rima y juegos de palabras, que el rap, como les decía en la última clase, se parece mucho al hip hop, ¿ya? Luego tenemos instrumental, que es cualquier estilo de música, pero en la cual no hay voz y no hay nadie que cante. Se utiliza solo instrumento. Luego tenemos el vals, baile de salón en tres tiempos. ¿Qué significa en tres tiempos? Que es un baile elegante, que generalmente se baila mucho en los matrimonios, ¿ya? Si usted alguna vez en su vida le toca ir a un matrimonio, va a ver que hay un vals. Generalmente siempre hay un vals. El soul es un estilo surgido en Estados Unidos derivado de diversas formas de música negra. ¿Por qué dice música negra? A ver, en esto hay que tener mucho cuidado, chiquillos, porque cuando yo digo música negra, no tiene nada que ver con el tema del racismo. De hecho, yo estoy a favor de que el racismo se acabe, ¿ya? Cuando se refiere a música negra, se refiere a que los principales exponentes o los principales artistas famosos que hicieron conocido este estilo eran músicos de raza negra, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con el tema de discriminación ni nada de eso, si es que alguien no tiene claro ese término, ¿ya? Solamente para diferenciar el estilo soul. Luego tenemos el reggaetón, que ustedes saben que nació en Puerto Rico, mezcla el reggae, el rap y el hip hop. El reggaetón antiguo, el primer reggaetón que existió, ¿ya? Si ustedes escuchan las primeras canciones de The Yankee, se van a dar cuenta que son muy distintas a las de ahora. Las de ahora tienen mucho concepto electrónico, computacional, cubrimiento cibernético, pero los primeros que nacieron eran una mezcla del reggae, rap y el hip hop, ¿ya? Luego tenemos la cumbia, que es un género colombiano, ¿ya? Que es un género que nació allá, pero que se ha ramificado por toda Sudamérica. En Chile se escucha mucha cumbia hoy en día. Hace unos diez años atrás era mucho reggaetón, pero hoy en día me atrevería a decir que es más la cumbia, ¿ya? Luego tenemos el jazz, ¿ya? Que concede gran importancia a la improvisación y tiene un ritmo cambiante. El jazz generalmente, chiquillos, utiliza mucho, mucho saxofón y trompeta y son como melodías así como relajantes que se escuchan mucho, por ejemplo, en los bares o en los lugares donde uno va a almorzar, como los restaurantes, colocan mucho jazz siempre. Bueno, a veces tienen hasta un saxofonista en vivo tocando ese tipo de música, ¿ya? Luego tenemos la balada, que son canciones románticas o como se le dice en el buen chileno, las famosas canciones cebolleras. ¿Por qué se le llama cebollera? Porque generalmente hablan de cosas tristes, melancólicas, entonces generalmente las personas que la escuchan es porque tienen algún sentimiento de pena, de desahogo, ¿ya? Por eso escuchan harto balada, ¿ya? O ese simplemente porque les gusta ese estilo musical. Y finalmente tenemos el tango, originario de la región río platense, de compás de dos tiempos y se bailan pareja, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la región río platense? Viene del río de Plata, Argentina, ¿ya? Compás de dos tiempos, ¿ya? Significa que tan, 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 un, dos, un, dos. Si usted escucha un tango, se da cuenta que casi todos los tangos son de dos tiempos, ¿ya? También vamos a repasar eso más adelante. Aunque el tango, chicos, se baila en varios países, ¿ya? No solo en Argentina. Y es un baile bien elegante que obviamente se baila en pareja. Entonces, vamos a hacer la actividad ahora. Lo que sí voy a colocar la misma actividad en Paint mejor para que podamos rayar la hojita con más facilidad. Ya. A ver, chiquillos. Popular en la década de los 60. ¿Quién me levanta la mano y me dice dónde está aquí el género? Bueno, yo lo voy a dar con el 1. Rock. ¿Dónde está Rock? A ver, Vicente Cancino, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está, Vicente? Bien. Vicente, dígame, ¿dónde está Rock en la sopa de letras? En la línea de abajo, en la última línea. ¿Ya, aquí? Sí. ¿Ya? Horizontal. No, de para... Ah, no sé cómo se dice. ¿En diagonal? Sí. Ahí está Rock. Muy bien, excelente. Lo vamos a marcar aquí. Rock. Muchas gracias, Vicente, te pasaste. Tomás González, ¿dónde está la número 2? Género que se basa en uso de equipo electrónico. Está fácil esa. ¿Electrónico? ¿Cómo está Tomás? ¿Me escucha? Sí, 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 se me escucha. Esta es la primera fila. Ya. ¿Y cómo se llama? Electrónica. Excelente, Tomás. Muy bien, aquí tenemos electrónica. ¿Ya? Muy bien, Tomás. Número 3. Normalmente se le llama así a la música académica. ¿Se acuerdan cuál es ese? Vicente. ¿Se acuerdan cuál es la 3? Clásico, parece. La música clásica, muy bien. ¿Y dónde está clásica aquí en la sopa de letras? ¿Ayudamos a buscarla? A ver. ¿Clásica? En la cuarta línea de arriba hacia abajo. ¿La cuarta línea? De arriba hacia abajo. 3, 4. De derecha a izquierda. Aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Excelente. Clásica. Excelente. Muy bien, Vicente. Muchas gracias. Joaquín Ruiz. ¿Me escucha, Joaquín? Vamos, chiquillos. Vaya levantando la mano, ¿ya? Joaquín, ¿cómo estás? Bien. Ya, Joaquín. Género cuyos populares exponentes son Michael Jackson y Madonna. ¿Cuál sería? Dígame primero la palabra y de ahí la buscamos la sopa de letras. Pop. Muy bien, Pop. ¿Y dónde está Pop? Ayúdame a buscar Pop. ¿Dónde está? En la séptima línea... ¿De arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? ¿Aquí está? Y diagonal para abajo. Muy bien, ahí está. Excelente. Pop. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. Chicos, necesito que más personas me ayuden, ¿ya? Si no se atreve a levantar la mano, escríbame por el chat, ¿ya? ¿Quién me puede decir? Alguien que no haya participado. Conjunto de canciones de un pueblo, país o región. Lo dije anteriormente. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál creen que sea la palabra de la número cinco? Conjunto de canciones de un pueblo, país o región. A ver, voy a mirar el chat. A ver, Anastasia Valenzuela, folclore. Muy bien. ¿Y dónde está folclore? Se pronuncia folclore, pero se escribe folclore. ¿Ya? ¿Dónde está folclore? Diego Riffo, ¿dónde está folclore? Lo veo en el chat hablando. ¿En qué línea está? Me interesa que participe alguien que no haya participado. Chicos, sin vergüenza ya. ¿Dónde está folclore? Mauricio Cáceres, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo está Mauricio? Bien. Mauricio, ¿sabe dónde está folclore en la sopa de letras? En la tercera línea de derecha e izquierda. Tercera línea de derecha e izquierda. Una, dos, tres. ¿En esta? No, de arriba abajo. Ah, aquí. Una, dos, tres. ¿En esta? No, de arriba abajo. Perdón. Uno, dos, tres. ¿En esta? Sí, de derecha a izquierda. Ah, excelente. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Te pasaste. Martín González. ¿Cómo está Martín? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Martín, número seis. Recitación rítmica de rimes, juegos de palabras. ¿Qué estilo es ese? El rap. El rap. ¿Dónde está el rap? En la décima línea, como en diagonal con la última línea. Espera un poquito. Décima línea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, pero, no, décima hacia el lado. Ah, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. Aquí estamos en la décima línea. Abajo, en la R. En la última R, esa, en diagonal. En diagonal. Sí. Excelente, muy bien. Diego Riffo, gracias Martín. Diego Riffo, levánteme la mano, así yo lo encuentro más rápido en la lista y yo le habilito el micrófono, que me acaba de escribir que quiere hablar. A ver, ahí te prendí el micrófono, Diego. ¿Me escucha? Sí, me escucha, me escucha. Sí, sí te escucho, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, pues. Ya. Dígame la número siete. Género musical compuesto solo por instrumentos. ¿Está fácil? Instrumental. Instrumental, muy bien. Dígame, ¿dónde está instrumental en la sopa de letras, por favor? A ver. Instrumental en la sopa de letras. No la pido. Si algún compañero le quiere ayudar por el chat. Ya la vi. Mira, te voy a dar una pista, Diego. Está al medio, de forma horizontal. Busca por la parte del medio, de forma horizontal. Mira, el Ben Jaraya te está ayudando. Es la línea seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Derecha e izquierda. Está al revés. ¿La viste? Mira. Instrumental. Tal. Ah, ya, ya la vi. Eso, ¿viste? Más difícil la pregunta. No, es cosa de buscar bien nomás. ¿Ya? Gracias igual por participar, Diego. Ya. A ver, chicos, los que no hayan hecho este guía en el caso de los chicos de séptimo, por favor, vayan completándola. ¿Ya? Le estoy ayudando incluso diciéndole la respuesta. ¿Ya? Sobre todo las niñas que no me han enviado esta tarea, esta tarea es antigua. Por favor, mándenmela. ¿Ya? Necesito que la completen. Ya. Número ocho. Baile de salón en tres tiempos. Baile de salón en tres tiempos. ¿Cuál sería baile de salón? Amanda Orellana dice que es vals. ¿Ya? Agustín Avela la está buscando. Ya, búsquela nomás, Agustín. A ver, busquemos vals. Amanda, ¿dónde está vals? ¿Me puede decir dónde está vals? ¿En qué línea? ¿En qué parte de la sopa de letras? A ver, Tomá González dice la última línea. Muy bien, Tomá. De la derecha a izquierda. Excelente. Ahí está vals. Número nueve. Estilo musical surgido en Estados Unidos derivado de diversas formas de música negra. Acuérdense lo que les dije recién del estilo de música negra. ¿Cómo se llama ese? El Soul, Amanda, muy bien. El Soul. Pero necesito que alguien me diga dónde está Soul. Alguien que no haya participado, por favor. Diego Riffo dice que no deja levantar. No tiene que apretar el botón, Diego Riffo. No, no. Se va abajito y se levanta la mano y la aprieta una vez. ¿Ya? Es que a veces se queda pegado al computador y uno la aprieta dos veces, entonces se baja. A ver, Joaquín Ruiz dice séptima línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿De arriba a abajo? ¿Ya? Muy bien. Aquí está Soul. Excelente, Joaquín. A ver, ahora. Género que combina el reggae, el rap y el hip hop. Lo dije recién. Muy bien, Agustina Avila, reggaetón. ¿Y dónde está reggaetón? Alguien que me diga dónde está reggaetón. Leánteme la mano. Ignacio Sepúlveda. ¿Me escucha, Ignacio? ¿Aló, profe? Sí, se lo escucho. ¿Cómo está? Bien usted. Bien. Dígame, ¿dónde está reggaetón? ¿Lo encontró? En la segunda línea. De abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo. Segunda línea, ya. ¿Y dónde está? ¿De derecha a izquierda o izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Excelente, aquí está. Reggaetón. Muy bien, Ignacio. Súper bien. Muchas gracias. A ver. ¿Cuál viene ahora? El género colombiano por excelencia de ritmo ágil. Muy bien, la mano está bien concentrada. Cumbia. Anastasia Valenzuela también me dice cumbia. Ben Jaraya, Vicente Cancillo también me dicen cumbia. Muy bien. Díganme, ¿dónde está cumbia, por favor? Línea 7, dice Ben Jaraya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? De izquierda a derecha. Muy bien, esta estaba fácil, ¿no es cierto? Cumbia. Discúlpeme un poco el pulso de la mano, que me quedan medio chuecas las líneas, pero lo importante es que sepan que está ahí. Ya. Número 12. Concede gran importancia a la improvisación y tiene un ritmo cambiante. Agustín Ávila me dice el jazz. Muy bien. Jazz. ¿Y dónde está jazz? ¿Quién me dice dónde está jazz? Está en la quinta línea, me dice Amanda Orellana. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, aquí está jazz. Está facilita, ¿no es cierto? Excelente. Ya, nos quedan poquitas ya. Número 13. Canción romántica de ritmo suave y melodioso. Las famosas canciones cebolleras. ¿Cuáles son las cebolleras? Las baladas. Muy bien, Agustín Ávila. ¿Y dónde está balada? Martín González, ¿usted sabe dónde está balada? Ahí le activé el micrófono. Sí, profe. Arriba de la... Arriba, o sea, en la línea donde está rap. De izquierda a derecha. En la línea de la A de rap. La A de rap. Ah, ya, excelente. Muy bien, aquí está. Va a la da. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Y la última. Originario de la región rioplatense de compás de dos tiempos y se bailan pareja. ¿Quién sabe? ¿A ver, Maite Cartes? Maite, ¿usted sabe dónde está la número 14? Estoy tratando de darle prioridad a los que aún no han participado. Joaquín Ugarte dice tango. Muy bien, tango. ¿Quién me dice dónde está tango, por favor? ¿Dónde está tango? ¿En la línea 8 dice Agustín Aguilar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tango. ¿Y de izquierda a derecho o de derecha a izquierda? ¿En la 35 me dice Amanda Arellar? ¿Cómo en la 35? No son muchas líneas. Aquí está. Excelente. Tango. Muy bien, chicos. Ya no se preocupen, Amanda. Ya. Vayan revisando, por favor, las personas de séptimo que no habían hecho esta actividad. Por favor, coloquense al día. Los chicos de octavo, si hay alguna actividad antigua también que no han hecho, por favor, háganla, ¿ya? Y mándenmela. No se preocupen si caducó la fecha de entrega, mándenmela igual. De mí me interesa tenerlo, ¿ya? Porque resulta que voy a empezar ahora a anotar toda la gente que me ha entregado los trabajos. Entonces, aprovechen y envíen, ¿ya? Para que no se quede con algún trabajo incompleto, ¿ya? Y, por favor, también agregar, chicos, que me ayuden a decirle a sus compañeros que no estén en Classroom, que se unan, ¿ya? Si no tienen el código de Classroom, yo les voy a decir a sus profesores jefes que se los reenvíen, ¿ya? Me interesa que se una a la Classroom, ¿ya? Sobre todo porque hay algunas personas que ahora últimas han empezado a participar de las plataformas. Colóquense al día, ¿ya? En música nosotros subimos material dos veces al mes, ¿ya? Para no sobrecargarlos con las demás asignaturas. Así que, colóquense al día. Y me lo envían, por favor. Ya, chicos, antes de terminar, vamos a hacer un repaso de cómo suenan dichos estilos musicales, ¿ya? Ahora yo necesito, por favor, que afine su oído, se concentre y escuche. Voy a colocar un fragmento, ¿ya? De cada estilo musical. Vamos a empezar en el mismo orden de la sopa de letras. El rock, ¿ya? Vamos a esperar que cargue un poquito el video. Bueno, mientras carga, felicitar a todos los niños que están ingresando con nombre, apellido y curso, ¿ya? Ya que recuerden que hay una profesora que está pasando la lista. Así que, muy bien. Vamos, internet, por favor, hoy día no me falles. Tengo hasta un computador aquí nuevo para poder mostrar bien los videos, ¿ya? Para que no pase lo de la clase anterior. Y ahí está cargando. Está cargando, chiquillo, ¿ya? Quizás se demora un poco donde hay muchos videos cargados. Esto es rock, chiquillo. Así es como nació el rock, con este estilo de melodía. ¿Ya? Eso sería el rock. La verdad es que a mí me encanta esa canción, es muy entretenida tocar esa canción en guitarra. Ya a la gente que le guste tocar guitarra, bueno, cuando volvamos a clases presenciales se las puedo enseñar. Diego Riffo dice muy buena esa canción, por supuesto que es buena. Yo creo que a sus papás, a sus abuelitos, les deben cantar. Aquí tenemos el siguiente género. Sí, Maite, es rock and roll. Este es el siguiente género que sería electrónica, ¿ya? Tenemos máximos exponentes de la electrónica. Marshmello. Tenemos a Caigo. Calvin Harris. David Guetta. Voy a tratar de a futuro conseguirme una mezcladora de sonido para que aprendamos a hacer canciones electrónicas, ¿ya? Es algo súper entretenido de hacer, que se usa un disco, ¿ya? Se mueve el disco y se mezcla junto con melodías que uno programa en el computador y se van creando estos ritmos que, bueno, en otros países, en las discotecas, en las fiestas, se escucha mucho, mucho electrónica. Y bueno, en Chile ha ido ganando harto terreno, ¿ya? Sí, Maite, la primera que coloqué, esa era rock and roll, la de Elvis Presley, ¿ya? Algún día cuando sean mayores de edad, yo les aconsejo alguna vez participar de alguna fiesta, con responsabilidad siempre, de una fiesta electrónica, porque es muy bonito los espectáculos que utilizan con las luces, hacen como una figura, es algo súper entretenido de ver, ¿ya? Lo aconsejo bastante. Ya, vamos con el siguiente estilo, que está más que fácil saber cuál es, ¿ya? Bueno, la canción que estamos escuchando se llama Sonata Claro de Luna, es una canción muy, muy famosa de la música clásica en piano, que tiene como una historia bien misteriosa esta canción, chiquillo. La persona que la escribió es anónima, o sea, inventó la canción, pero no quiso que nadie supiera quién era, porque cuenta de la leyenda de que esta persona estaba enamorada de un amor imposible, entonces miró la luna y creó la canción. Como era un amor prohibido, una especie de Romay y Julieta, creó esta canción. No sé si era anónimo o Luca. Él se colocó anónimo en la creación de la canción, pero no tiene nadie con anónimos, ¿ya? Y luego Beethoven tomó esta sonata y la perfeccionó. Hay algunas películas de terror donde colocan esta música, pero en realidad la letra de la canción no tiene nada que ver con terror. Habla de amor. La letra refiriéndome a la melodía, ¿ya? Ya que es una canción sin voz. Ya vamos con la siguiente. Hoy justo se puso a llover cuando estaba hablando de esa canción. Qué místico. Al menos aquí en mi casa justo se puso a llover. Ya, vamos con la siguiente canción, que es del rey del pop, Michael Jackson. Bueno, a Michael Jackson le gustaba mucho hacer videos con, como si fueran películas, como si fueran escenas de películas. A él le gustaba mezclar mucho las películas con la música. Voy a adelantarlo un poquito porque la introducción es muy larga. Gracias. 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 Swigwoki. Muy bien. Bueno, este es más que conocido. Folclor chileno puro, una de las cuecas más famosas de Chile, tenemos La Consentida. ¿Ya? La gente que está en el taller de Cueca Yo sé que le gusta mucho esta música Ya, tengo un poquito Se me pegan algunos videos Estoy tratando de De bajar la calidad Para que no se peguen tanto Bueno, esta canción es de una película Bien famosa, se llama Misión Imposible Se la recomiendo Harto, son súper entretenidas esas películas Esta canción la puse como Rap, ya A pesar de que tiene una introducción De mezcla de un poco de electrónica De rock Cuando empieza a cantar el tipo Ustedes se dan cuenta que es rap O hip hop Recuerden que esos dos son Bien similares La canción es de una película Buena La canción es de una película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, tener claro que cuando empiezan las guitarras con distorsión y efecto, uno inmediatamente dice, ya, aquí hay un toque de rock. ¿Ya? Tomás, ¿tiene alguna consulta que me levanta la mano? Tomás, dígame. La pregunta es, ¿en ese tiempo donde Mackie Jackson hacía sus canciones existía algo? Espera un poquito que se me... se me pega un poco el video. Ya, dime de nuevo. ¿Ese tiempo en el Mackie Jackson hacía sus canciones? ¿Ese hubiera un programa para modificar la voz? ¿Ese hubiera un programa para modificar la voz? Habían programas para darle efecto a tu voz, pero así como el autotune que es de arreglarte la voz completa, no había mucho, era muy poco. Eso empezó a salir después del año 2000 en adelante, empezaron a salir esos programas que te arreglan toda la voz. ¿Pero Mackie Jackson ocupaba esos programas que te modificaban un poco la voz? No, la verdad es que él no se modificaba la voz, él tenía su voz natural, era muy aguda, pero sí le agregaba unos poquitos efectos para que sonara así como más potente, pero no se le arreglaba, sino que le agregaba cosas, ¿me entiendes? Vale, gracias. Ya Tomás, gracias a usted por su pregunta. Bueno, aquí tenemos un instrumental, un Villancí con Navideña. Se fijan que no tiene voz, lo que hace la voz es el sonido de la flauta o de la guitarra, ¿ya? Voy a ir un poquito más rápido chicos para que alcancemos a ver todos los videos, ¿ya? Y aquí tenemos un nuevo estilo. Tenemos un poquito. Y aquí tenemos vals, ¿ya? Las personas que participan de la Academia de Baile en los talleres extraprogramáticos del colegio, yo el año pasado escuchaba que usaban mucho el vals y mezclaban con otros géneros también, ¿ya? Y aquí tenemos el soul. Es como un ritmo sabrosón, que los mayores exponentes de esta música son personas de raza negra. Por eso se le dice música negra, pero sin ningún tono despectivo, por favor, que quede bien claro eso, ¿ya? Jace Brown, el que está acá, fue uno de los más famosos. De hecho, él canta una de las canciones que aparece en la película Rocky. Si es que alguien vio las películas de Rocky, aparecen algunas canciones de él, ¿ya? Escucha, el internet no nos está ayudando mucho. Pero algo se logra apreciar. Fíjense, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Con pases de a dos, ¿ya? El soul. Bueno, y aquí tenemos uno que es más que conocido para ustedes, que es el reggaetón, que a ustedes les tocó nacer en la época de mayor auge y fama de este género, ¿ya? Pero déjenme contarles algo interesante, que el reggaetón ha tenido que ir evolucionando para mantenerse en el tiempo, ¿ya? Si ustedes escuchan los primeros reggaetones, cuando se hicieron famosos en Chile fue en el año 2004, ¿ya? Pero ese tipo de reggaetón es muy distinto al reggaetón de ahora. Cada vez el reggaetón se ha ido transformando cada vez un poco más en la electrónica. Muy bien, Amanda me dice que era mejor el antiguo. Sí, en realidad es de todos los gustos, ¿ya? Igual no más que los chicos de séptimo del año pasado, que ahora son octavos, los vi ahí bailando súper bien en la gala, ¿ya? Así que yo sé que les gusta harto el reggaetón. Está bien, sí, chiquillos, está bien. Bueno, y aquí traje una cumbia que es del contexto que estamos viviendo, que es un poco para alegrar la cosa, ¿ya? Por eso quise colocar esta. La cumbia originaria de Colombia. Estoy pensando seriamente en la próxima nota cuando volvamos a clases presenciales que me bailen esta coreografía. Si es una alarma mundial, se dice que nace en fina, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, a eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirlos, unos pasos de joyón. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. ¿Ves chicos? Lávense las manos, háganlo seguido. Muy bien. Martín quiere seguir viendo rock, bon joe, cansa roces. Me encantaría Martín, pero estamos contra el tiempo ya. Ya vamos a ver si más adelante podemos hacerlo. Y vamos con los tres últimos estilos. Felipe Vázquez quiere puro escuchar Tusa. Es que yo sé que conocen Tusa. Por eso no la puse, porque ya sé que se la saben de memoria. Vamos a esperar que pase la agradable publicidad. Ya. Esto es jazz, ¿ves? Una música muy relajante. Que usted va a un restaurante, ¿no es cierto? Sirve para conversar, para echar la talla, como se dice. Y tiene mucho saxofón, ¿ya? En el colegio hay un saxofón, que yo lo estoy reparando para que a futuro podamos utilizarlo a las personas que les interesa aprender a tocar este instrumento, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos entonces el último, que sería balada. El último, perdón. Bueno, el máximo exponente de la música cebolla o balada es Luis Miguel. Esta canción es antigua, súper conocida. A muchos de la generación de sus padres les gusta harto. Y estuvo bien, se volvió famosa, extrañamente, hace un par de años atrás, gracias a la serie de Luis Miguel de Netflix, ¿ya? No sé por qué había mucha gente cantando de nuevo esta canción, ¿ya? Hay una versión coreana de esta canción que es bien divertida y se la recomiendo harto. Que la vean. Soy Martín González, Luis Fonsi también es de balada pop romántica. Muy bien. Se quedamos un poquito pegados. Estoy seguro que tiene que ver la señal con la lluvia. Muy bien, Amanda, los basques, ¿eh? Los basques también es balada. Ya, ahí teníamos Luis Miguel entonces. Y vamos con la última que sería tango, ¿ya? Que es como si ustedes alguna vez, o los que ya han ido, van a Argentina, se van a dar cuenta que el tango allá es el baile nacional como la cueca, ¿ya? El tango es un baile muy, muy elegante. Y la verdad es que es bastante complicado bailarlo. Se ve sencillo, pero es bastante complejo. Si ustedes se dan cuenta, en este estilo se usa mucho, mucho el acordeón. Para los que no recuerden, el acordeón es el pianito que se pone en el pecho, que se infla con aire y suena, ¿ya? Que también se usa harto en la cueca. Sí, Felipe Vázquez, se parecen a las cuecas. De hecho, hay cuecas que son mezclas de cueca con tango, ¿ya? Y la verdad es bien complejo tocarla en guitarra porque tienen unos contratiempos bien complicados. O sea, hay que ensayarlo harto. No es imposible, ¿ya? Ya veo aquí que hay muchos niños que me están recomendando canciones. Super Junior veo. Agustín Ose, su abuelo toca acordeón. Ya, muy bien. Felipe Vázquez sigue queriendo escuchar. Tusa. Ya. Diego Cerda me manda un grupo coreano. Ya, ahí lo voy a escuchar, chiquillos. Ya. Pero lo importante es eso, chicos. Ya que ya estoy notando que la gran mayoría ya sabe diferenciar los estilos musicales. Así que eso me tiene bien contento. Así que para cerrar, decirles que el objetivo de trabajo que estábamos viendo, ¿ya? Eran los géneros musicales y las diversas manifestaciones de estilos musicales. Que eran los A1 en el séptimo base. ¿Ya? Ya, chicos, lo que más me interesa, escuchen harta música. Aprendan a repasar esto. A diferenciar de qué estilo pertenecen o no. Y sigan practicando con su instrumento, ¿ya? Las personas que tienen instrumento y que pueden hacerlo, practiquen, ¿ya? No se dejen estar porque es increíble como la mano olvida después el tema de los acordes. A mí incluso todavía me pasa, si yo no toco guitarra en dos o tres meses, después me cuesta un poco hacer las notas, ¿ya? Porque recuerden que las manos son músculos. Los músculos tienen que ejercitarse siempre. ¿Ya? Tomás, ya, Tomás su consulta y terminamos entonces. Tomás, ¿me escucha? Hola. ¿Cómo está Tomás? Dígame. Bien. Dígame su consulta, Tomás. ¿Por qué? ¿Te escucho, Tomás? Sí. ¿Qué pasa? Dígame nomás. A ver, que yo no le pregunté nada. Ah, ya, dejó su mano levantada entonces. Ya. Ok. Ya, chicos. Que estén muy, muy bien. Les mando un tremendo abrazo y cuídense mucho, ¿ya? Igual nos pasamos un poquito en el tiempo, pero lo importante es que haya quedado bien todo.